Sí, el fallecido de 21 años tenía una herida por arma de fuego con el orificio de entrada en la región parietal y orificio de salida también en la región frontoparietal. También tenía una lesión, un corte profundo en la cara. ¿Qué lesiones tenía el fallecido? Sí, el fallecido de 21 años tenía una herida por arma de fuego con el orificio de entrada en la región parietal y orificio de salida también en la región frontoparietal. También tenía una lesión, un corte profundo en la cara.